Hola a todas y a todos los participantes en este congreso Hermes que se celebra durante estos días en Lanzarote. Mi nombre es Gloria Jiménez Marín, soy profesora de la Universidad de Sevilla y junto con mis compañeros Rodrigo Elías Zambrano, de la Universidad de Sevilla también, e Isabel Palomo Domínguez, de la Micolas Romeris University en Lituania, venimos a presentaros nuestra comunicación que aborda el fenómeno de la prescripción online y su relación con el consumo. En concreto, lo que hacemos en esta comunicación es una revisión desde el punto de vista de los conceptos, la técnica y la aplicación del concepto de influencer al consumo de productos y marcas. Como entendemos que es mucho más interesante que veáis la presentación mientras lanzamos nuestro discurso, a partir de ahora veréis esas presentaciones. Bien, comenzamos nuestra introducción partiendo de la base de que la prescripción de productos y de marca no es una técnica nueva, ni de marketing, de manera general, ni de publicidad específicamente. Pero sí es cierto que, como herramienta de persuasión, comprende una serie de decisiones estratégicas dirigidas a la estimulación de la compra o incremento de uso, además de la elección de una enseña concreta. Los objetivos con esta investigación no eran otros que poner de manifiesto cuáles son las características y el contexto y, por tanto, radiografiar la figura del influencer. La metodología de esta investigación ha partido del concepto de triangulación metodológica, donde hemos utilizado tres métodos. Un análisis discursivo de las cuentas Instagram, EPS y TikTok, Entrevistas a influencers, complementado con un método DELFI. Los resultados que hemos encontrado en este sentido parten del hecho de que, cuando estas decisiones se toman desde la entidad en cuestión como forma de informar y recordar una marca o producto y, sobre todo, con la intención de persuadir en la decisión de consumo o compra final, el público receptor logra una información que le acerca de una manera más personal y directa al producto frente a otras fórmulas de comunicación comercial, fomentando de este modo la decisión de consumo o compra final. Por ello, las marcas que emplean de manera adecuada este tipo de técnicas consiguen consolidar una experiencia de compra altamente satisfactoria. No obstante, se deben tener en cuenta una serie de consideraciones a la hora de implementarlas para conseguir los objetivos deseados, teniendo en cuenta los avances en el ámbito de la neurocomunicación y el neuromarketing. ¿Qué es entonces un influencer? Pues un influencer es una persona que, gracias a la presencia y autoridad que ha conseguido en redes sociales, tiene el poder de afectar en las decisiones de compra de usuarios y de influir en esa opinión, lo que significa que puede ayudar a las marcas a hacerse más visibles en medios digitales y a generar ventas. A su vez, el influencer puede venir de diferentes tipologías. Puede ser famoso, como el caso de Tamara Falcó, que acabamos de ver, no famosos, como el caso de Natcher, que se hace famoso a raíz de su incursión en los medios, genéricos, como Mertita de Granada, o como el caso que nos ocupa ahora mismo Lucía, mi pediatra especializada en un tema. ¿Cuáles son las características de un influencer? Pues para que un influencer o prescriptor se considere como tal, debe cumplir con una serie de características. Para empezar, una de las más básicas es que debe tener una audiencia de cierto tamaño y en función de este número, un influencer puede ser o bien un micro-influencer, cuando tiene entre 1.000 y 100.000 seguidores, mid-influencer, cuando tiene entre 100.000 y 500.000, macro-influencer, cuando tiene entre 500.000 y 1.000.000 y celebrities, que es cuando superan el millón de seguidores. Además del número, la autoridad sobre la audiencia es otra de las características indispensables para ser influencer. Esto implica conseguir que los seguidores confíen lo suficiente como para hacer caso a sus recomendaciones, sean o no colaboración en pagadas. Y, obviamente, un buen influencer debe tener una buena relación tanto con la audiencia, lo que significa que el número de seguidores no siempre es importante o determinante, si el número de interacciones es bajo. Además, también debe tener una buena relación con las marcas, para poder crear un contenido de calidad y que suele natural. ¿Cuál es la diferencia entre el influencer y el creador de contenidos? Porque la realidad es que se tiende a creer que influencer y creador de contenido son la misma persona, pero existen ciertas diferencias entre ellos. La principal diferencia entre un influencer y un creador de contenidos es que, mientras el primero tiene como objetivo afectar las decisiones de compra e influir en las opiniones de los usuarios, el creador de contenidos se dedica a publicar material que sea útil e interesante para el público independientemente del tamaño de su audiencia. Además, en este último caso puede existir o no una intención de convencer al usuario, ya que en muchas ocasiones el objetivo de ese contenido puede ser puramente informativo. Otra diferencia destacable es que el influencer pone el foco en la creación de una comunidad de seguidores leales y comprometidos, mientras que el creador de contenidos se centra mayormente en la producción de material original publicable. La monetización también diferencia ambos perfiles, ya que un influencer obtiene ingresos a través de la colaboración con marcas, pero el creador de contenido puede obtenerlos a través de la venta de productos propios, patrocinios, donaciones de seguidores y otras fuentes. Pese a estas diferencias, un creador de contenido puede convertirse en influencer según crece el número de seguidores y su capacidad de influir en ellos. Las principales conclusiones a las que llegamos no dejan de ser el carácter estratégico que tiene la figura del influencer en el panorama estructural mediático y fundamentalmente publicitario que encontramos en la actualidad, no solo en el mercado español, sino también en el mercado internacional, además del autonómico y local en muchas ocasiones. Es una figura que influye en las decisiones de marca y, por tanto, se ha convertido ya en un nuevo rol y puesto de trabajo inserto en la estructura de la publicidad y de la comunicación, inserto en la estructura de la agencia, de la empresa publicitaria, y, por tanto, de la actividad económica. Y que, en todo caso, la figura del influencer, y al margen también de lo que hemos comentado, de si es un tipo de influencer genérico o especializado, famoso o no, tiene una finalidad informativa que se queda en la meramente informativa cuando tiene una gran independencia. Caso de los influencers sanitarios, por ejemplo, que tienen un rol puramente sanitario y con una finalidad y un objetivo de transmitir a la sociedad sus conocimientos sanitarios. Sin embargo, cuando la finalidad no es informativa y si hay detrás una marca o una empresa y el objetivo es puramente persuasivo, ahí la independencia pasa a un segundo o tercer plano, ocurriendo que en muchas ocasiones no existe como tal. Hasta aquí esta pequeña aproximación a la revisión del concepto de la prescripción online y su influencia en el consumo de marca y producto que queríamos transmitiros. En todo caso, estamos absolutamente abiertos a cualquier pregunta o comentario porque lo que sí es cierto es que todo esto se estudia y se ve con mucho más desarrollo y detenimiento en el texto completo. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, por vuestra atención y os dejamos aquí nuestras direcciones de correo electrónico por si quisierais tratar más en profundidad algunas de las cuestiones aquí tratadas. Muchas gracias nuevamente. Un saludo.